Hola muy buenas noches el día de hoy este es otro nuevo vídeo ya saben este ahora les voy a presentar el vídeo de los huevos rancheros espero que les guste estos son los ingredientes que vamos a necesitar lo primero que vamos a hacer los vamos a cortar en pedacitos y lo vamos a freír hasta que estén de un color naranja los vamos a poner en la licuadora en la licuadora ya vamos a tener el laurel el orégano y la pimienta y sal al gusto y lo licuas y lo vamos a sufrir tantito y ese es su salsa para los huevos rancheros posteriormente vamos a freír las tortillas para ponerlas en el plato y freímos los huevos yo lo he usado de esta manera porque quede más grande y pues puede saber más mejor el plato todo el plato y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!